Música Dale, sobe a la tambora, repique los cueros que ahí viene mi cumbia Ven a bailar, abuelita, para ti la canto, mi vieja bonita Dale, sobe a la tambora, repique los cueros que ahí viene mi cumbia Ven a bailar, abuelita, para ti la canto, mi vieja bonita Abuelita, de la cintura Abuelita De los cueros Abuelita De la consultura Abuelita Ven a mi abuelo Abuelita De la cintura Abuelita De los cueros Abuelita De la consultura Abuelita Ven a mi abuelo Música Abuelita 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 Música Dale, sobe a la tambora, repique los cueros que ahí viene mi cumbia Ven a bailar, abuelita, para ti la canto, mi vieja bonita Dale, sobe a la tambora, repique los cueros que ahí viene mi cumbia Ven a bailar, abuelita, para ti la canto, mi vieja bonita Abuelita De la cintura Abuelita De los cueros Abuelita De la consultura Abuelita Abuelita Ven a mi abuelo Abuelita De la cintura Abuelita De los cueros Abuelita De la consultura Abuelita Ven a mi abuelo Música 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 Abuelita Abuelita De la cintura Abuelita Paseando los cueros Abuelita De la consultura Abuelita Ven a mi abuelo Abuelita Mueve la cintura Abuelita Paseando los cueros Abuelita De la consultura Abuelita Ven a mi abuelo Música 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 Música